¡Suscríbete al canal! En estas situaciones, pero así paso, señores. Ella es una viciosa. Por eso él dice que no le va a entregar al niño. La doctora Vivian González, por favor, Lucas. ¿Quién te ve? Llegas aquí tan seriecita y convincente. A mí me tenías el corazón más o menos ahí. Las apariencias engañan. Doctora González, hemos hablado mucho tiempo siempre de las adicciones. ¿Se distingue el juego de las adicciones de alguna manera diferente a las otras adicciones, como a droga, al alcohol? ¿Hay algo diferente en el juego? Sí, inclusive hoy día en el manual de diagnóstico psiquiátrico se considera, no está clasificado como una adicción, sino que está clasificado como un trastorno del control de los impulsos. Más sin embargo, desde el punto de vista de la patología, sigue el mismo patrón que las adicciones. Y responde al tratamiento de las adicciones también. Sigue el mismo, doctora. Por ejemplo, el adicto al alcohol, llega el momento en que el alcohol lo vence. Y lo desmaya, o lo tiene en una cama, o pierde conciencia y no puede seguir bebiendo. Porque perdió conocimiento y no puede seguir bebiendo. Lo mismo pasa con la droga. La droga puede llegar a un momento donde pierdes conocimiento y no consumes. Pero con el juego, no se pierde el conocimiento jamás. O sea, el adicto al juego, mientras se pueda mantener despierto, puede seguir jugando. Y usted sabe que dentro de este tipo de adicciones se considera que el problema del juego es la que crea más posibilidades de un suicidio. ¿Por qué? Porque la persona lo pierde todo porque no encuentra la capacidad de recuperarse de ella. Se siente totalmente frustrada y recurre a algo porque lo han perdido todo. Han perdido la situación de la que, por ejemplo, en su caso, la casa, las relaciones, el trabajo, hasta el grado que han comprometido, hasta la seguridad de los niños. Ella decía que, ella dice que lleva seis meses sin jugar. Pues también. Sin embargo, de acuerdo a las imágenes, sigue jugando. Yo lo dudo. Si ella no estaba en el tratamiento, lo dudo. ¿Qué produce estas adicciones? Ella empezó hoy hablando, diciendo, yo soy una personalidad adictiva, doctora. Bueno, en realidad, personalidad adictiva per se, el diagnóstico de lo que es una personalidad adictiva es totalmente diferente a como se interpreta en el burgo. Personalidad adictiva es otra situación. Ahora bien, sí se ha encontrado, inclusive, condiciones biológicas de faltas de neurotransmisores, dopaminas, norepinefrina, etcétera, que está relacionado con este control, el pobre control de los impulsos. El teniente Fuentes, por favor, Lucas. Pero sin tratamiento, lo dudo que pueda. Seriani, ¿qué te produce este caso? Yo sé que tú puedes hablar con mucha crudeza. ¿Qué te produce? No, a mí, lo de ella, que es pobre, es una demente, una ignorante, y además, vestida además con uñas de acrílico, yo digo, o sea, se gasta dinero en ella además, ¿no? En crear esta vedette del subdesarrollo. Pero el caso de él, la ignorancia es atrevida. Una noche de copas y arruinar la vida de un niño y arruinar tu vida también. Ser ignorante es tan malo como ser demente o ser mala persona. Sin duda alguna. Dime algo, David. ¿Con quién vives tú? Con mi madre, en este momento. ¿Con tu mamá? Mi madre y yo. Mi hijo, en este momento. ¿Y quién cuida al niño? Mi madre. Yo trabajo de 6 a 2, ella los cuida y después ella los cuida yo. Aunque mi madre está un poco enferma, con un fibroma y quísteres, pero nos ayudamos conjuntamente. Por eso no quiero que esté con ella. Yo me meto nada. Teniente Fuentes, ¿usted pudo ver las imágenes en este caso? Sí, doctora. Es algo realmente raro, ¿no? Es raro y preocupante. Es preocupante. Es preocupante. Definitivamente al niño... Yo no sé ni qué está haciendo ella, ni qué está provocándole a esa gente. Ella dice que está vendiendo la ropa del niño, pero... No más. De esa manera no se vende la ropa de los niños, primeramente. Y es bien preocupante lo que se vio. En este caso, al niño le hace falta una entrevista de Forensica. No, hace falta hablar con él para ver lo que está sucediendo. Porque obviamente hay más de lo que estamos viendo. Y me preocupa el niño que esté saludable y que esté en un hogar donde esté... Basado solamente en lo que vimos. ¿Usted piensa que puede haber un cargo? ¿Hay algún cargo ahí? Bueno, en este momento tenemos suficiente para una investigación. Definitivamente. Y después de que hablemos con el niño, veamos si hay algunos cargos. Hay que también llamar al departamento de niños y familia para que los ayuden y ayuden al niño con los problemas psicológicos que a lo mejor tenga. No me meto en tratamiento, Alu, por favor. Vas a ser el caso. Decisión del caso. Yo cambio. No vas a cambiar nunca. Por favor, se lo suplico, doctor. No, no dañale a mi hijo, doctora, se lo suplico. ¿Qué tienes que suplicar? Mira, Mónica, déjame decirte una cosa. Para mí, en este momento, la única preocupación aquí es el niño. A mí no me interesa ni tu perdón, ni tu problema, desde el punto, en el momento en que nace una criatura, a un ser como tú, a mí me importa lo mismo lo que te pase a ti. A mí nada más me interesa que ese niño esté bien. Ahora bien, en este momento yo te voy a negar tu demanda. El niño va a quedar con el padre y su mamá, que quiero que esté presente también en el cuidado de ese niño. Yo te voy a conceder visitas supervisadas con este niño. Tú lo puedes ver dos veces a la semana por un periodo de una hora supervisada, supervisada por la mamá de este muchacho y por él, hasta que se haga una investigación. Cuando se determine qué es lo que está pasando, ya sabrá Dios. Pero te voy a decir una cosa. Si le vas a dar la vida a tu hijo que tuviste tú, renuncia a él. No seas egoísta, Mónica. Y el día que te cures, o el día que decidas tener la voluntad de no continuar con lo mismo, entonces abre los brazos para tu hijo. Mientras tanto, manténlo cerrado y no le hagas daño. Esa es la decisión. He dicho. Caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Esta señora, una noche me dijo que estaba embarazada de mí. Y yo nunca había tenido relaciones excesivas con ella, en ningún momento. ¿Tú sabes que es tu hijo y el que yo voy a tener es tu hijo? Doctora, no le hagas caso. Estamos en un infame. Esta mujer es una manipuladora, doctora. Eres una mentirosa. No, tú eres el mentiroso aquí, en esta casa. Mira, doctora, mira. Caso cerrado. No, tú eres el mentiroso.